No sé qué me gusta más de Bar Venecia, si sus famosas croquetas, ricas ensaladas, sabrosos bocadillos, tapas, postres caseros o lo bien que me tratan aquí. ¿Veis cuántas fotos con actores? Y faltan muchas más. Y es que Venecia ha sido incluido en la guía gastrocómica. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. ¡Qué ricas las croquetas del Bar Venecia! Hoy nos encontramos en el albergue municipal de Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Prepárense porque vamos a tener un fin de semana caluroso. Ya estamos teniendo calor, pero las temperaturas van a seguir subiendo. Hoy viernes ya se superan valores por encima de 35ºC. Las noches, sobre todo esta próxima noche, va a ser ya más cálida con mínimas que se acercarán a los 20ºC. Ya saben que a partir de 20ºC hablamos de noche tropical. Y las máximas, sobre todo, se pueden alcanzar 40ºC o rozar esta cifra en localidades como Alcañiz, Caspe, Ijar, en fin, Bajo Martín, Bajo Aragón y Bajo Aragón, Caspe. Novedad, atención, tormentas. Este calor nos traerá tormentas que crecerán ya la tarde de mañana y el domingo un calco del sábado. El domingo, intenso calor, valores por encima otra vez de los 37-38ºC y tormentas que volverán a crecer por la tarde. No afectarán a todo el territorio, pero sí que son probables en cualquier punto del Bajo Aragón histórico. Y finalizamos ya última semana de julio haciendo referencia a las tormentas con un refrán que dice En julio, gran tormenta, mucho, espanta, pero pronto escampa. Que pasen un feliz y caluroso fin de semana. Olvídate de cocinar y encarga la comida en Bar Venecia para llevártela donde tú quieras.